Yo soy Leopoldino Perea Caicedo, vengo en esta ocasión a explicar el proceso de amosonamiento que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a partir del jueves 5 de abril viene a realizar de acuerdo a la ley 1447 del 2011 en los sectores de Belén de Bajirá, Nuevo Oriente, Blanquisec y Macondo. De esta franja morada que hay aquí hacia acá es Chocó, de esta franja morada hacia acá es Antioquia. Como podemos ver aquí está Belén de Bajirá, punto número 1, punto número 2 Nuevo Oriente, punto número 3 Blanquisec, punto número 4, Macondo. Este río que está acá es el río Tumaradó, este es el río Tumaradócito, esta es la Loma del Cuchillo, Loma del Cuchillo, este es el río Curvaradó y este es el río de Pavarandó. De acuerdo a la 1447, el procedimiento o el último procedimiento del IGAC y de acuerdo a sus estudios que hizo, el próximo paso a seguir es el amosonamiento y lo hará de la siguiente manera. Colocarán una pilastra aquí en la confluencia del río Pavarandó con el río Sucio. De acuerdo a la ley 13.147 donde se creó el departamento del Chocó, una pilastra aquí. Esta es la carretera que de Belén de Bajirá conduce a la central por cauchera. Colocarán dos pilastras, una a cada lado de la vía, aquí dos pilastras sobre la carretera. Colocarán una pilastra aquí donde nace el río de Tumaradócito que nace en la Ciénaga, palo de agua, palo de agua. Colocarán dos pilastras en la vía que de Belén de Bajirá conduce a la Panamericana, una a cada lado de la carretera, cada lado de la carretera. Colocarán dos pilastras aquí sobre la vía metiéndonos por la Panamericana que llegamos a Blanquicé, dos pilastras, una a cada lado. En el medio de la vía que de Blanquicé conduce a las lomas aisladas, colocarán otra pilastra aquí en este sector. Aquí en lomas aisladas, lomas aisladas, que son estas dos lomas de acuerdo a la ley 13.147, colocarán una pilastra estilo de faro. Esta pilastra tendrá aproximadamente unos 10, 12 metros. En una de las lomas y en la otra colocan otra pilastra de igual forma estilo de faro y se vienen al remolino de las pulgas que queda en el río Atrato. En el río Atrato hay que remolino de las pulgas, colocarán otra pilastra estilo de faro también con una altura aproximadamente 10, 12 metros. Ese es el trabajo que hará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a partir del 5 de abril hasta aproximadamente el 2 o 5 de mayo. Es un trabajo, lo último pues que ya queda para entregar ese trabajo oficialmente y como todos sabemos, el IGA es la entidad competente para hacer este trabajo. ¡Gracias!